Evangelio de hoy domingo 28 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 28 de mayo celebramos la fiesta de Pentecostés. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que le emita con sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes. Sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Voz del Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículos del 3 al 7 y del 12 al 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos, se nos ha dado de beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en esta gran fiesta, solemnidad, aniversario de nuestra iglesia? Fiesta de Pentecostés, de venida del Espíritu Santo, 50 días de Pascua. Hoy es una gran, pero gran, gran celebración. ¿Estás feliz por eso? Pues ponte más feliz, porque es tu aniversario, nuestro aniversario, como la iglesia fundada por Cristo, la iglesia católica. Hoy es el arranque oficial, el aniversario de nuestra iglesia. Invoquemos pues al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos, porque si no nos dejamos iluminar, nos tendrán que eliminar. Si no somos iluminados, seremos eliminados. Espíritu Santo, así que dejémonos iluminar por esta gran fuente de luz que es el Espíritu Santo, que hoy celebramos esta gran fiesta, la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo sucedió eso? Espíritu Santo, dicen que estando los discípulos en el tercer piso a puerta cerrada por miedo a los judíos y además porque Jesús les había ordenado que no se fueran de Jesús de Elena hasta que llegara el Espíritu Santo que él enviaría del Padre. Estaban ahí en un tercer piso, los discípulos, todos los seguidores de Jesús y con ellos estaba la madre de Jesús y algunas mujeres estaban en oración cuando de repente se oyó como un tremendo viento, un chubasco que bajaba del cielo, un fuerte viento, como un fuerte viento que bajaba del cielo. Y empezaron a ver que se, como lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de los apóstoles, los que estaban ahí presentes y se les quitó el miedo y empezaron todos a profetizar en diferentes lenguas. Empezaron a profetizar las maravillas que Dios estaba realizando, las maravillas de Dios y todos los que se habían reunido, se empezaron a reunir en torno al ruido, en torno a lo que está pasando de todas las ciudades, empieza a juntar la gente y todos los oían hablar las maravillas de Dios y aunque eran diferentes lenguas, todos los entendían, todos los entendían. Y Pedro, como pastor de la iglesia que hoy arranca, que hoy se celebra en ese acontecimiento en Pentecostés, toma la palabra y predica a la comunidad, al pueblo, a toda la ciudad, todos los que estaban ahí alrededor y dice que ese día se agregaron a la iglesia más de tres mil personas. Ese es el arranque. ¿Y cómo sucedió? Pues en un, como un soplo del cielo, baja un tremendo soplo del cielo, Dios, Espíritu Santo que sopla sobre la iglesia y en el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús también sopló, así como el Padre también sopló, la trinidad ha soplado. Como quien dice, Padre sopló, ¿cuándo? Cuando creó, dice, formó de la tierra, ahí en el libro del Génesis, dice que formó de la tierra, del barro de la tierra formó entre sus manos el cuerpo del primer hombre. Y aquel cuerpo estaba inerte, sin movimiento, sin vida y Dios se inclinó y insufló, insopló en sus narices un aliento de vida y aquel cuerpo adquirió vida, empezó a vivir. Jesús, hoy en el Evangelio de hoy describe que Jesús les dice a los apóstoles, les dice, así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y dice, y después de decirles esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ahí está el soplo de Cristo, Dios, Hijo, Dios, Hijo, que sopla sobre un pequeño grupo, sobre sus apóstoles. Y luego, ahora, escuchamos en el acontecimiento de hoy, del Pentecostés, es el soplo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla ahora, primero el Padre sobre una persona, el Hijo sobre un pequeño grupo, una comunidad de apóstoles. Y ahora, el Espíritu Santo sopla sobre toda una ciudad, sobre todo un pueblo, sobre todo un grupo, una diversidad de lenguas y culturas. Se reunieron ahí, ahí, el Espíritu Santo sopló sobre todos ellos y recibieron esa efusión del Espíritu Santo y se creyeron en Jesús. Creyeron por la predicación de Pedro, el pastor de la iglesia, y recibieron pues también esta efusión. Se unieron, se convirtieron, se unieron a la iglesia, se adhirieron a la iglesia en este arranque oficial de la iglesia. Esas son las maravillas que el Espíritu Santo, acordémonos, ¿cuál es la función principal del Espíritu Santo? La función principal del Padre, creador. La función principal del Hijo, redentor, redimirnos. Y la función del Espíritu Santo, principal del Espíritu Santo, santificador. El Espíritu tiene la misión de santificarnos, de llevarnos, de conducirnos a la verdad que es Cristo, y hacernos semejantes a Cristo. Cristo es el santo de los santos, y el Espíritu Santo es el que tiene esa misión, formar en nosotros la imagen de Cristo. Y necesitamos dejarnos mover, conducir, guiar, iluminar, transformar, renovar y santificar por el Espíritu Santo. Acordémonos del cantito que dice, Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, y con su Espíritu me santificaré. Dejemos pues que el Espíritu Santo nos santifique y siga santificando a la iglesia, a la comunidad, en el mundo entero. Acordémonos que la iglesia es el sacramento universal de salvación para todo el mundo. La iglesia católica fundada por Cristo, inundada y movida y actualizada por el Espíritu Santo, que es el cuerpo de Cristo, sacramento universal de salvación para todos los pueblos, para todas las razas, para toda la gente de todo el mundo, de todos los tiempos. Por eso, católica, porque significa, viene de la palabra cosmos, que está, es decir, todo el mundo, la iglesia que está en todo el mundo, para todas las naciones, está la oportunidad de alcanzar la salvación a través de la acción, de las funciones del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas, de las gracias derramadas en todo el cuerpo místico de Cristo por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos llenos del Espíritu Santo. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.